Maestro Escalona, voy a diferentes partes y le reparto para que la gente oiga la música colombiana, para que la gente sepa, entonces ya la gente empieza, bueno, qué música tan bella, qué música, pero qué bonito también fuera que tuviera la posibilidad de que todos estos compositores y que todos estos cantantes, que no son los ya famosos y conocidos, sino aquellos que están empezando tengan el apoyo. Y qué bonito fuera que ahora que se está hablando sobre Internet, veamos cómo se benefician los que verdaderamente son aquellas personas que por ellos funciona Internet, que son todos, cuando va uno a consultar algo en derecho, cuando va uno a consultar en lo que quiera, solo se entra Internet, pero que a estas personas, que son las personas que están haciendo la obra de meter en Internet todo gratis, que no sea gratis, que al menos les llegue algo para poder uno mismo pagar el Internet con que está consultando. Por ahora eso es y les doy mil gracias y espero que ojalá en estos debates se vean más las personas que realmente deben estar para que ellos, cada uno cuente lo que hicimos en nuestro foro, la necesidad de cada cual. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. La doctora Graciela Mello, directora de Secolda. Buenos días, muchas gracias. Yo también comparto con las personas que hablaron antes el criterio de que para los abogados cada palabra, cada punto y cada coma es muy importante y no podemos hacer un pronunciamiento exhaustivo de todos los términos. Sin embargo, por lo que entiendo, celebro que el proyecto está conciliando nuevamente los intereses de los sectores involucrados. Celebro que Colombia esté siguiendo la tendencia que manifestaba la semana pasada la Comisión Europea, en el sentido de que sin la colaboración de los proveedores de servicios de Internet no es posible conciliar los intereses de los titulares de derechos de autor y asegurar el éxito de la red global y de Internet. Porque un proyecto como este lo que procura es seguridad jurídica para unos y para otros mediante la obtención de la colaboración del proveedor de servicios de Internet sin vulnerar ningún derecho fundamental. Reitero lo que ya expresó de manera muy clara el director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el sentido de que se están conciliando derechos que tienen igualmente rango constitucional. El derecho moral del autor es un derecho de rango constitucional, así lo ha admitido la Corte Constitucional Colombiana. La libre expresión también lo es. Y el conceder a un autor y a un titular de derechos de autor la posibilidad de perseguir de una manera efectiva a través de la colaboración privada y decidida libremente por el ISP esas infracciones no es violar la libertad de expresión. Si la expresión contiene contenidos ilícitos y contenidos ajenos, no estamos en un estado que deba premiar ese tipo de actividades. En esa medida creo que el proyecto procura y logra establecer un equilibrio entre estos derechos. Respecto… Ayer estuve escuchando con detenimiento la última audiencia en la que las personas en nombre de Google y de los internautas manifestaban sus opiniones frente al senador y me llamó muchísimo la atención que se manifestara que estábamos equivocados al pretender usar un mecanismo que se inventó en 1998 y que ya es caduco y que no tiene sentido. Yo pensaba, ¿cómo es posible que un mecanismo que ha permitido el éxito y el florecimiento de las industrias después de que existe este procedimiento de la Digital Millennium Copyright Act, un procedimiento en un país que es el líder de la tecnología, el líder de las empresas que crean tecnología, de Google, de Facebook, de Yahoo, ¿cómo es posible que una ley esté tan mal enfocada y que sea tan poco efectiva que logre que estas empresas florezcan y tengan éxito? Por eso yo creo que no estamos equivocados y tampoco estamos equivocados cuando decidimos un procedimiento que de una manera busca un equilibrio y sin embargo no llega a ser tan drástico como los que ejemplificó ahora Juan Carlos, como sucede en Francia donde hasta por más de un año puede una autoridad administrativa cortarme por completo el servicio y el acceso a Internet y ponerme en una lista negra donde ninguna compañía me puede prestar el servicio a Internet una vez soy objeto de la sanción por la reincidencia y el cumplimiento de los tres strikes. Considero también que no era la pretensión de este proyecto hacer una reforma integral a la legislación de derechos de autor. Creo también que el Estado colombiano está en mora de hacer una revisión de las normas seguramente en el marco de la comunidad andina de la decisión 351 y de modernizar algunos aspectos de la legislación de derechos de autor y ofrecer algunas respuestas a aspectos que no están tan claros o no tienen una certeza jurídica en este momento. Pero la pretensión del proyecto no era esa. La pretensión del proyecto era un tema en específico necesario, útil y necesario. Y también aquí relevo las palabras que escuché anoche de la grabación y es que muchas de las personas que están criticando el proyecto coinciden con nosotros en que es un proyecto de ley útil y necesario. Útil tanto para quienes están en los términos tradicionales del copyright como para quienes acogen otros procedimientos alternativos de licenciamiento. Útil para los titulares y creadores de derechos de autor como para los usuarios que esperan que esos titulares creen y generen todavía más obras e incrementen la cultura y la educación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Graciela. Freddy Pulido López, representante de Monsignor en Colombia. Buenos días, gracias por permitir mi presencia acá. Estoy representando a Monsignor en Colombia. Aparte de eso, también soy miembro global de ISOC desde hace bastantes años. ISOC es la organización internacional que está, digamos, en el frente legal relacionado con el desarrollo de Internet. Internet lo desarrolla la IETF y la web la desarrolla la W3C. Doctora, estoy en desacuerdo con usted. Y me gustaría traer a la mesa que lo que está pasando en el mundo es un cambio en los modos de producción. Así como alguna vez pasó con el feudalismo, está pasando ahora. Y lo que pasa es que la cadena que manejaban las industrias viejas del copyright, las de todos los derechos reservados, se rompieron porque ahora la producción es más barata y la copia para crear nuevos idénticos tiende a cero y la distribución también tiende a cero con Internet. Esto ha dado el florecimiento a unas nuevas industrias y en especial a una nueva economía, al capitalismo digital, donde los nuevos jugadores no son los que venden las cajas, que es algo que parece que acá no se ha querido entender. Esta legislación defiende principalmente a los jugadores que vendían las cajas en el, digamos, mundo anterior. Y nosotros estamos de acuerdo con que estas empresas viejas deben participar y tienen derecho a lucrarse. Porque acá, más que el tema de los autores, seamos claros, estamos hablando de una legislación para una industria. Porque la gran tajada no se la lleva el autor, se la lleva la industria. Entonces, si es importante la industria, y aclaro que es que acá no hay una posición en contra de la industria, hay que mirar que el mundo está cambiando y de qué forma está cambiando. A mí, en particular, como representante de las personas que conocemos cómo funciona Internet y que ha estado metido en el rollo todo el tiempo, yo quiero hacer una invitación a esas viejas industrias a que reflexionen y miren más bien cómo se meten en este nuevo modelo. Pablo, no es llevar Internet a los modelos antiguos, es que las industrias antiguas vayan a Internet para desarrollar nuevos modelos. Ya Pablo ha explicado muchos ejemplos. Y qué maravilloso sería que todos nos pudiéramos beneficiar, y no por una ley, sino por una actitud de la industria, que pueda beneficiar tanto a los consumidores como, por ejemplo, con precios más baratos. Ya se ha demostrado en Estados Unidos, por ejemplo, que no es que la gente no quiera comprar. Lo que pasa es que ustedes están pidiendo unos costos muy elevados y más para la realidad del país. Modelos de negocios donde uno pague, por ejemplo, una tarifa muy baja por tener acceso a mucho contenido. O lo que hizo Lady Gaga, que ya lo referenció Pablo, que es sacar una canción, porque ahora no se le vende a un sector del mundo, sino se le vende al mundo. Si las viejas industrias no se dan cuenta que tienen que hacer lo que están haciendo las nuevas industrias, porque el mundo cambió, entonces vamos a seguir tratando de crear artificios legales que son como leyes antigravitacionales, las cuales no tendrán sentido, porque por más que sean legales, la tecnología siempre irá adelante. Entonces, yo quiero invitar a esa vieja industria.